Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame del lastido Estoy hecha tu voz Sálvame del olvido Sálvame de la oscuridad Sálvame del lastido No me dejes caer No, 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 no. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe Perdiendo la fe Sálvame de la vida Sálvame de la soledad Sálvame de la hastío Estoy hecho a tu voz Sálvame de tu vida Sálvame de la oscuridad Sálvame de la hastío No me dejes caer jamás Sálvame de la vida Sálvame de la soledad Sálvame de la hastío Estoy hecho a tu voz Sálvame de la vida Sálvame de la oscuridad Sálvame de la hastío No me dejes caer Sálvame de la hastío 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 Sálvame de la hastío